Bien hecho Fase una completada Vuelta al laboratorio para la fase dos Oye wey mira camina para atrás Oh shit A ver espera El cabron cayendo wey Questo es tu tamero N危 soci Naaaaaaa Noooo Wien hecho Vuelta al laboratorio para la... ¿Qué hiciste, güey? ¿Por qué se reinició otra vez? Ah, ahí estás. I'm Spider-Man, man. Se había reiniciado. Oh, shit. Oh, shit, shit, shit. Yo creo que el puto delincuente lo tiene un sensor de los nalgas de ese güey, güey. Es que si no están tocando el acento, güey, reviente. El sensor. Era güey, ¿sabes Spider-Man, eh, era? ¿Eso es Spider-Man? Era. Soy Miles Morales. Ay, yo no lo agarré. No te preocupes, güey, está corto. Sí, pero güey. Bien hecho. Sí, pero güey. Sí, pero güey. Sí dijiste, ¿no? Sí, pero. No, hipergui, güey. Alguien está viendo el stream. Sí, pero güey. Sí, pero güey. Sí, pero güey. Sí, pero no más. Unos egoístas. Unos gilipollas. Salme, pincher Godless. ¿Te da los demainos, güey? A ver, ver, ver. Qué peinado me c day mejor, güey. Qué peinado me c day mejor, güey. nos estan palaceando valio verga que esta pasando no se esta vez no fuimos nosotros vamos a subir con el imbecil este no se esta muerto en un momento dije valio verga esta muerto lo valio cuando iba volando lo disparaste ahorita no se cuantos delay llegan a esta madre me avisas cuando lleguemos estamos a 700 metros estamos a 700 metros no pues no esta vacio el wey mata tantos angeles como puedas no existen por eso ya ganaste hector still there creo que si echo tu espectador es loco de spon no uno soy yo wey otro son dos bots y electro uno eres tu otro soy yo y otro es electro osea tenemos un bot yo tu y electro no es el rato esto chida viva alex pequeñines pico inferno vale yo soñaba con la que esto no lo quiero generar lo que ese chico eh aquí hay municiones y pero se toma que es que sigue el efecto guapo el pendejo este porque me esta quemando wey por su puta madre wey esta verdeando me quemo el pendejo ese me esta atacando quien sabe el que mucho imbecil mira que granadas que el reo te lo mando no puedo pagar la musica no puedo pagar la musica dice que no puede apagar la musica no le sabe a las peces como no sabe apagarla wey si la prendio tenemos que desmadrarnos los ultavos de este lado tenemos que desmadrarnos el que hay que apagar los altavoces de una arma que es li direte ti 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 tira 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 son los fondos en verdad que parando llegaron a valiar gente si se ha olvidado de las firmas campanas 7% el cliente por cierto Ah, es que ya llegaron los de la torre, tío. La burger. Bueno, ya no están. Menos malo vi en Barry Lane. Aguantan a un putero. Ah, pensé que era Pinkie Pie, güey. Es una vieja estúpida. Toda fea. Pinkie Pie, güey. Sí, güey. Pinkie Pie, un manual. Un manual. Es que yo vi algo rosa, güey. Una cara de cara. La pendeja. Todas las de palas. La pendeja. Hola, estúpido. Ah, estúpido. Ah, pues con razón no se acaba, porque tenemos que apagar el de acá. Yo creo que al pinche guacandeando le queda muy bien un martillo, güey. Un martillo a guacandeando. Ahí está. Vení, pendeja. Vení. Ah, la estúpida. Llega a su madre. O sea, pendeja. Acá. Tú también No sé si es porque Estoy madreando las guías con la pala Plantas versus zombies Una pataína que se sube Una soltana ¡Ojito a lo que hace! ¡Su puta madre! Hasta que se muere Joder, como te lo vi, mire Con lo del martillo te refieres a un mazo Si tuvieras un mazo, ¡oh, chiii! ¡Oh, chiii! Podemos ir en el avión Nomás déjalo arreglo y... ¡No, vamos a reversar! ¡Mándale pinche pelón a mano! Le doy aquí Vamos a reversar otra vez ¡No, pero no despegues así! ¡Así! ¡Ah, le doy así! No, le doy... ¡Así! ¡Así! Y a despegarme ¡Ah, jajajajajaja! ¡Uy, chiii! Hay alguna caravana ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! chaval tu culero cae en la mera base ya nos vieron? no nomas les cae un pinche avion del cielo hay un gui ahi otro hay tenemos que desactivar las alarmas primero de odio que yo no hice nada te juro que no hice nada ni siquiera me habian visto nada desde el campo firmo visual pero no te wey no me engañes da pinche tengo creo pirata agua es que va a petar esa madre que tengo a un lado agua es que va a morir wey ya mori valio burger no por la de arriba Hijo del nabo Si yo alcanzo a activar Ahí está Bueno, ya no hay alarma Solo queda matar a todos Oh shit Al apado sea el señor Hola Si los estás mochando Matando, mira Matando, mira Matando, mira Matando, mira Se ve que el helicoptero me está totalmente para abajo, bien falso No es lo que te quiero que veas, wey, porque los estoy aplastando así Quieres otro pendejo Quieres un pendejo en frente Jajajaja Déjate, déjale avienta un granadazo Jajajajaja Déjate, déjate lo reparo, déjate lo reparo, todavía no vale madre Aquí tiene un alarma, we, ah, aquí Mayday, mayday, mayday Si Se ve el mejor mecánico del mundo, wey Deben estar chingando la madre Joder, ña Magic talk chingando la madre ¿Dónde está? Ya te vi Donde está el nor chingado, wey Estás chingando el helicoptero otra vez, wey Fíjate lo reparo, wey Este wey traía un lanzacuete, wey Este wey trae un lanzacuete Oh, ¿qué chingamos? ¿Dónde? ¿Qué necesitas, señora motherfucker? No sé, wey, por ejemplo, un buen muerto allí falta A ver, déjame ver si lo alcanzo a revivir que lo vive la verdad No, alcanza Agente, ¿eres tú? No Dime Dime Chingado Pero no, amigo Oh, shit, vaya, se fue rápido Ahora aguanta, eh, o sea, quédate en algún lugar ahí Hasta que yo reparezca En lo alto Para atostar todo, wey Ah, no, ahora ese negro, wey, otra vez, wey, le creció el cabello Hasta que me repito un poco, wey Llevamos, llevamos como seis años, wey, aquí tronando cuellos Ahí está Ahí está Mame, no se mueren de un balazo los cabrones Recuerda el entrenamiento Recuerda el entrenamiento Ese cabrón, wey, del... Ese, wey, exacto Un poco, ya mies Fisto Estatamente Estamos muriendo Ya está Puta madre, haters Ahorita voy, hay una escopeta aquí atrás, es negro, la posición en la que estaba muerto ¿Se mataron a esta bombosa? Sí, hay que revivirla ¡Estamos atascados! ¡Estás quemando otra vez! ¡Oh madre! Se volvió a morir la cabrona ¡Ahí está! ¿Pero por qué te quemas al tocar las tarlas esas? A ver, ven a ver si te quemas tú también ¡Ya creí! ¡Ya creí! ¡Hasta tanto caos esas madrid! ¡Hasta como! ¡Hasta como! ¡Hasta como! ¡Hasta como! Muy poca gente se hubiera jugado el cuello de esa forma ¿Se lo puedes saltar? Si necesitas ayuda para matar santitos, dame un toque ¡Te devolvete! ¡Te devolvete! ¡Eso es reventado está chistero, ir a ir! Y tostado güey no no más de pase AOBRE No madre me voy a mi pendejo güey O sea, no hay dos ¡Vbu despequeo! Va a ser una pasada el güey Bah, que pasada Que pasada Mientras lo negro le estoy Aquí está Au Fuerte desde el cielo A ver A ver Se atrasa desverga Se atrasa desverga Se atrasa desverga La trinchera completada A lot of money siellä Eso pero pero es eso p Duermo aquí en la regadera La suya